Un cordial saludo para todos mis campesinos, bósenlo con Guillermo Acosta Traigo en mi pecho un gran sentimiento, dolor inmenso por mi país Cuanta tristeza por la violencia, allá en el campo donde nací Cuanta tristeza por la violencia, allá en el campo donde nací Hoy el futuro de mi Colombia, con tantos muertos, incierto están Los campesinos, unos con otros, son desplazados a la ciudad Hoy el futuro de mi Colombia, con tantos muertos, incierto están Los campesinos, unos con otros, son desplazados a la ciudad Ya no se siente el cantar alegre del campesino trabajador Solo se siente tristeza y miedo, suenan metrallas, causa terror Solo se siente tristeza y miedo, suenan metrallas, causa terror A Dios le pido en mis oraciones, para mañana aún mejor tener Un campo lindo, lleno de flores, donde los niños puedan crecer A Dios le pido en mis oraciones, para mañana aún mejor tener Un campo lindo, lleno de flores, donde los niños puedan correr Y de nuevo, con Guillermo Acosta, del Horizonte Show de Colombia Como quisiera que con el tiempo, yo a mi terruño poder volver Hay por siempre vivir felices, con mis hijitos y mi mujer Hay por siempre vivir felices, con mis hijitos y mi mujer A Dios le pido en mis oraciones, para mañana aún mejor tener Un campo lindo, lleno de flores, donde los niños puedan crecer A Dios le pido en mis oraciones, para mañana aún mejor tener Un campo lindo, lleno de flores, donde los niños puedan correr ¡Suscríbete al canal!